de Amilet Rejo Magaña, desarrollando su conferencia de investigación. Ella es docente e investigadora, posee una maestría en metodología de la investigación científica, es licenciada en ciencias de la educación con especialidad en ciencias sociales y también es graduada de profesorado. Actualmente se desempeña como formadora de maestros en la Universidad de Sonsonate y ha realizado investigaciones en el campo educativo y social. En el año 2017 realizó la investigación sentido y propósito de la violencia, apatía asociada, estudio de casos en un instituto público que se presentó en el primer congreso iberoamericano de docentes organizado por la Universidad de Cádiz en España y publica en revistas nacionales y latinoamericanas. También es vicepresidenta adjunta para El Salvador de Césped, Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. La línea de investigación en la que trabaja es en torno a los conceptos de género y violencia. También es revisora de artículos académicos para algunas revistas científicas. Asimismo, está certificada por Microsoft para la utilización de las tecnologías en la educación. Dejamos el espacio para la maestra Trejo. El espacio es para usted, maestra. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Nos disculpen si a veces nos tardamos unos segunditos, pero ya saben que cuando estamos haciendo uso de las tecnologías, cualquier cosa puede pasar. Así mismo, pues, agradecerles por tomar un poco de su tiempo para que podamos conversar. Esto que vamos a tener acá va más allá de una divulgación, una conversación, una plática que vamos a tener. Algunos de los conceptos los vamos a poder decir. Va a haber un espacio para que ustedes puedan, para que todos podamos aquí expresarnos. Pero también otros diálogos a veces son internos, ¿verdad? Tienen que ver con los procesos de reflexión que nosotros emprendemos cuando escuchamos a otras personas. Y eso también tiene validez. Así que tanto el diálogo interno como el diálogo con otras personas, pues, es importante. Si por ahí sus compañeros les dicen que nos tardamos un poquito en aceptarlo, es porque acá en esta plataforma no es de una vez. Entonces, tenemos que estar aceptando a cada persona que va entrando. Así que nos tienen un poquito de paciencia con eso, pero estamos ahí pendientes. Bien. El tema, el tema que estamos presentando este día es acceso a la tecnología. Musical, musical, play, play, stage, stage, actor, actor, actriz, actriz. Alguien tiene un micrófono abierto, alumna Mayumi, Sean. Bueno, ya, ya se dio cuenta. Bueno, entonces el tema que ahora estamos tratando es acceso a la tecnología, conectividad y aprendizaje. Relatos de universitarios durante el confinamiento por efecto del COVID-19 que seguramente en todos los países, pues, lo hemos vivido de diferentes maneras. Entonces, este día voy a presentar una visión desde El Salvador, desde mi propia perspectiva y de lo que yo también he ido aprendiendo junto a mis estudiantes. Entonces, en ese diálogo que no es vertical o no pretendo que sea de esa manera, en un diálogo horizontal y que poco a poco, ¿verdad? Vamos interrelacionando nuestras vidas, nuestra cultura, ¿verdad? Nuestras creencias, etcétera. Para empezar, y porque necesito que interactuemos un poco, les voy a poner un enlace en el chat. Permítanme que el chat, hasta el chat se me acaba de perder, aquí está. Y en el chat van a encontrar un enlace. Ahí está ya. Espero que a todos ya les haya llegado el enlace. Ya lo tienen ahí en el chat. Entonces, vamos a entrar a ese chat, digo, a ese enlace, y les va a salir por ahí un enunciado en donde dice, la escuela debe servir para. Y cada uno de ustedes pueden escribir hasta cuatro respuestas de lo que ustedes creen. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, como dicen, ¿verdad? Aunque suene a cliché. Pero usted escriba en lo que usted haya aprendido, en lo que usted cree, para qué debe servir la escuela. Bueno, yo voy a seguir hablando un poco ahí para ir esperando las respuestas y luego lo voy a ir mostrando. Muy bien, ya hay tres personas que lo están, que ya lo pudieron contestar. Vamos a dar espacio para que más personas puedan ir contestando y yo sigo con mi disertación. Bueno, como ya habían mencionado, mi nombre es Glenda Trejo y pertenezco orgullosamente a parte de la familia de Césped. Nosotros aquí nos llamamos familia. Nos sentimos así como una familia en donde todos tenemos cabida y todas nuestras ideas que a rato pues son diferentes, pues como debe ser. Y también pertenezco a la Universidad de Sonzonate en el área de formación docente. Quiero presentarles a ustedes una frase que a lo largo de muchos años, digamos unos 5 o 6 años, quizás no mucho, ha guiado un poco mi práctica docente y que me ha hecho también reflexionar al respecto. Y se las quiero leer. No, la escuela no solo les ofrecía una evasión de la vida de familia. En la clase del señor Bernard, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre, que es el hombre y mujer, ¿verdad? Que es el hambre de descubrir. En las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba un ganso. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándole que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor Bernard sentían por primera vez que existían y eran objeto de la más alta consideración. Se les juzgaba dignos de descubrir el mundo. Y esta es una cita del primer hombre, de Albert Camus. Me llama la atención, primero, ¿verdad? Porque yo intuyo, y estoy tratando de leer al autor, intuyo esa humildad también científica, esa humildad intelectual, es decir, bueno, no es que hayan buenos y malos maestros que por su cuenta, que se adrede, como así, ¿verdad? Sino que a veces cometemos errores sin darnos cuenta, porque no tenemos a ratos la información completa, ¿verdad? Pero que si bien es cierto, podría existir un pequeño porcentaje, no significa que el profesor no haga los esfuerzos. Y dice por acá, ese profesor le daba su clase, les insistía, a ratos también les rogaba, o sea, había un esfuerzo de ese profesor. Pero él estaba de lado de aquellos profesores que también consideran que los estudiantes son dignos, es decir, que hay un respeto también al intelecto, a las capacidades, a las características que tienen esos estudiantes. Entonces, más o menos, lo que yo voy a ir presentando acá, y lo presento como objetivo, el objetivo, permítanme, que es presentar diversos argumentos en torno a la educación, mediada por las tecnologías, y sus implicancias en los aprendizajes, mientras se revelan datos a partir de respuestas y relatos de estudiantes durante el confinamiento en El Salvador. Bien, entonces, a lo largo de esta presentación, ustedes podrán ir viendo algunos relatos que vienen, que no son de un libro, sino que vienen desde las mismas vivencias de los estudiantes, y algunas reflexiones que yo puedo hacer. No pretendo tener la última verdad. Siempre los profesionales debemos saber que nos vamos jogueando y que vamos aprendiendo con la práctica, con las experiencias, con los años. Y no digo yo que tenga la última verdad, pero que son reflexiones, y tomémoslo así, desde una docente que le ha correspondido, como a todos y como a muchos, pues una situación en el confinamiento, junto a unos estudiantes, que había que guiarlos, que había que trabajar juntos al respecto. Les cuento más o menos el contexto. El día 11 de marzo, el gobierno de El Salvador decreta la suspensión de actividades académicas para todo el sistema educativo. Desde ese momento, sin previo aviso, pues todo el personal, las más de 20 instituciones educativas, universidades, una pública y las demás privadas, pues iniciamos un proceso que se le llamó de continuidad, de continuidad pedagógica o de continuidad de las actividades educativas. Y entonces correspondía tomar decisiones en el camino, ¿verdad? No pensadas con anterioridad, sino en el camino. Bueno, voy a mostrar en este momento lo que ustedes han estado contestando. Me dan unos segunditos, que tengo que cambiar la ventanita. Unos segunditos, nada más, tengo que cambiar la ventana. Bueno, aquí tenemos ya. Bueno, miren esto, esta es una nube con las respuestas que ustedes han ido anotando. Esta nube ya se nos hizo bastante grande, hay 98 personas, aquí lo pueden ver, 98 personas que han podido contestar, y para los que no están familiarizados con la herramienta, las palabras que ustedes ven, que tienen mayor tamaño, significa que son las que más veces se han ido repitiendo. Ahí pueden ver ustedes cómo en tiempo real se va moviendo la nube. Y entonces podemos sacar acá que a percepción, a juicio de ustedes, la escuela debe servir para educar, aprender, formar, enseñar valores, orientar, socializar, conocer, compartir, y son las que logro leer. Las otras, como se han respondido en menor escala, pues casi yo ya no las puedo ver. Y además porque ya hay 102 respuestas por 4. Otra persona, otros contestan poseer valores positivos, formar a los estudiantes, desarrollar habilidades, etc. Cuando lleguemos al fin de esto, les voy a dejar la captura de pantalla, para que ustedes puedan revisarlo posteriormente. Y ahí pueden ver cómo se va moviendo la nube en tiempo real, según las respuestas que ustedes van dando. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Y ahí podemos ver que para una única pregunta, hay muchas interpretaciones. Y definitivamente eso es lo que sucede en el mundo real, en las teorías, ¿verdad? Hay muchas teorías de donde podemos escoger. Y pues es en la práctica también que se ponen a prueba. Dos segundos, por favor, que regreso a la presentación. Por ahí alguien tomó el control de la pantalla. Wendy Gaspar. Si me hace el favor. Gracias. Gracias, gracias. Ya, ya está, ya está. Vamos a continuar. Cuando se da entonces esta situación de llevar la continuidad, pues entonces los profesores y todos empezamos a pensar en algunos, al menos en algunos elementos como este. En primer lugar, la conectividad, que tiene que ver con no solamente tener un celular y un smartphone, sino también si efectivamente se puede tener acceso a la red Wi-Fi, se puede tener un internet residencial en sus casas, etcétera. Por ejemplo, también empezar a darnos cuenta si efectivamente lo que nos venían diciendo por mucho tiempo y catalogando a nuestros estudiantes como millennials, millennials, pues si efectivamente eso es así para la realidad latinoamericana y que muchos de nosotros profesores nos damos cuenta que no es tan así como nos lo habían dicho y que ese concepto de millennials tiene quizás aplicación no solamente cuando dicen los que nacieron del 85 en adelante o del 80 en adelante. Yo tengo alumnos muy jóvenes, que fácilmente lo puedo catalogar como millennials, pero que no tienen, por ejemplo, acceso, no tienen conectividad y no tienen un smartphone. Y en muchos de nuestros países latinoamericanos hay una brecha tecnológica de acceso que entonces nos pone a repensar eso. Así también yo he escuchado en muchas, incluso en muchos seminarios, en muchas ponencias en donde se les dice, por ejemplo, a las personas que ya están por encima de los 30 años, bueno, si usted no sabe hacer algo, entonces busque a un adolescente que él va a saber cómo resolver. Y pues eso me ponen que pensar porque no estamos viendo el panorama completo. No solamente es una cuestión de edad, es una cuestión de ir viendo por país, ejemplo, en América Latina, cómo han sido las condiciones de esas personas. Yo, por ejemplo, conocí una computadora cuando tenía 15 años, tengo 35. Hay estudiantes que llegan pues de 18, 19 años y nunca en su vida han tenido acceso a una computadora de escritorio, a lo mejor a un celular, pero nunca a una computadora de escritorio. Entonces hay que repensar esos valores porque si no podríamos caer en el error incluso de acusar. Bueno, ¿y cómo es que usted es tan joven y no sabe usar la computadora? ¿Cómo es que usted es tan joven y no sabe cómo entrar a la plataforma virtual? ¿Qué sé yo? Otra cuestión también que debería ser fruto de reflexión es la resistencia al cambio. No solamente es parte de los profesores, que siempre, por supuesto, en el gremio hay resistencia al cambio y en cualquiera de sus facetas, a muchas cosas. Y también de los estudiantes. Entonces, por eso les decía anteriormente, evitar caer en las etiquetas. Es que como tiene tal edad debería saber esto o debería tener aquello, ¿verdad? Y también, dentro de todas esas circunstancias que nos cayeron así de golpe, pues, no olvidar el factor del aprendizaje. Algunos entonces empezaron a hablar, o están hablando ahora mismo, de unos contenidos que son los que no nos podemos saltar, ¿verdad? Que no podemos entonces desarrollar todo el currículum, no solamente que hay que adaptarlo, pero sino más bien decidir cuáles son esos aprendizajes prioritarios. Entonces, hay toda una discusión al respecto que nos corresponde a nosotros, como docentes, irlos pensando. Y ahora yo me voy a permitir una licencia en este caso, porque voy a empezar un poco como quien dice, no quiero decir que al revés, pero al contrario de lo que es usual. Cuando estábamos en el confinamiento más estricto en El Salvador, pues, con los estudiantes empezamos a preguntarles y hacer algunas especies de indagaciones de cómo estaban ellos viviendo toda esta situación. Incluso muchas de las tareas que ellos tuvieron que cumplir hacían alusión a ese momento y de que pudieran expresar sus emociones y sus sentimientos, y es lo que les voy contando. ¿Quiénes eran mis estudiantes? Bueno, tenía mayoría de mujeres, entre 17 a un poco más de 30 años, pero la mayoría con 24 años, más o menos ahí estaba el promedio de edad, es decir, gente muy joven, de aquellas que en la diapositiva anterior les mencionaba que son llamados milenios. Y, pero, ya vamos a ver qué piensan estos estudiantes, ¿verdad? Muy jóvenes. Vamos a ver qué piensan ellos acerca de las tecnologías. También, estos estudiantes, la mayoría vive en zonas urbanas, la mayoría, pero también vemos acá que es muy interesante que un buen porcentaje, es decir, ahí un poquito más del 40%, viven en zonas rurales y eso ya nos debe también llevar nosotros como maestros a pensar en cuáles son las realidades de acceso y de conectividad que tienen estos estudiantes. Y sobre todo porque en el confinamiento obviamente no pueden ir ellos a otro lugar en donde puedan tener acceso a señal y todo lo demás. De mis estudiantes, entonces, el 85% vivían en su propia residencia, el 2% alquilando y un 13% viviendo en la casa de un familiar, amigo, persona así, cualquiera, y sin pagar alquiler. Esas eran como las condiciones. Y estos estudiantes, veamos con respecto a lo que nosotros, nuestras creencias de que todo mundo tiene acceso al celular y que todos nuestros estudiantes pasan pegados al celular y a la computadora. Bueno, lo que sucede es que solo un casi 11% tienen una tablet. No todos los estudiantes tienen un smartphone. Aquí lo vemos en términos numéricos y yo tengo un problema con las gráficas, ¿verdad? Cuando alguien piensa, ay, pero si solo es el 10%. Sí, pero ¿qué significa cuando extrapolamos esos datos? ¿Qué significa, por ejemplo, que en un país el 20% de los estudiantes no tenga un smartphone? ¿Verdad? Casi se queda aislado por las mismas condiciones que nosotros tenemos y que a veces asumimos como docentes, como entidades, ¿verdad? Educativas. Un 60,6% tiene acceso a una laptop. Y también ahí tener cuidado porque muchas veces las actividades que nosotros dejamos, pues, solo se pueden realizar con una computadora de escritorio o con una laptop, pero tenemos aquí un 40% que no la tiene. PC de escritorio, solo el 16,3. Una mínima cantidad impresora, igual. Una mínima cantidad. Y celular acá, que sería el complemento, porque es un celular que no es un smartphone. Y es casi un 15%, es decir, un dato nada despreciable que hay que tomar en cuenta. Y, ¿qué tenemos en El Salvador? Bueno, en El Salvador hay un poquito más de 6 millones de habitantes, pero somos un país en donde hay más de 9 millones de líneas telefónicas. No sé cómo será en sus países, pero acá esto, esta es una cuestión que llama mucho la atención. Más líneas que personas. También casi todos, o sea, todos los que son usuarios de internet también son usuarios activos de redes sociales. Pero ya vamos a ver cuáles redes sociales son las que tienen acceso a nuestros jóvenes. Y les preguntaba, cuando usted, bueno, tiene todo su equipo, el que ya habíamos visto anteriormente, y ese es solo para su uso o es compartido. Vaya, miren, esta es otra realidad. En la casa, pues, están, presumimos los, pues, hermanos mayores, hermanos menores, sus padres que también tienen que utilizar la computadora, qué sé yo. Y, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay muchos estudiantes, más del 45%, que tienen que compartir el equipo, que no es para su uso exclusivo. Y entonces podrían caer esas personas en una especie de frustración, ¿verdad? Por no tener todos esos elementos. Y, ¿cómo es la señal? Bueno, ¿y cómo se conectan? El 58,7 a través del Wi-Fi y el 41,3, o sea, datos móviles. ¿Verdad? Que tienen que estar recargando, o es un contrato, pero es con datos móviles. Y entonces, ¿cómo es la calidad de esa señal? Pues, aquí tenemos que solo el 9,8 dice que es excelente. Y de ahí un 21,2% dice que esa señal es muy mala, muy mala. Y entonces ya sabemos que, por ejemplo, para una conexión de este tipo, en donde estamos en una videoconferencia, pues, la calidad de la conexión debe ser muy estable. Y la mayoría de clases se están desarrollando ahora mismo a través de estos medios. Y entonces, ¿qué podemos nosotros presumir? Bueno, que hay muchos estudiantes que o se quedan sin entrar al ciclo académico o que su desempeño probablemente sea deficiente por no tener los accesos necesarios. Y pensamos nosotros que es El Salvador y es el siglo XXI y es Latinoamérica y es el siglo XXI. Pues, acá en El Salvador, la mayoría de hogares no tienen conexión a internet. Esa es la plana, ¿verdad?, de encuesta del 2019, ¿no? No fue de hace 10 años, sino de ahora mismo, la mayoría de estos hogares. Entonces, ahora bien, yo veo los datos anteriores y muchos de los estudiantes, la mayoría tiene acceso a internet. Entonces, ¿qué pasa con toda esta cantidad de salvadoreños que sabe que en este momento tiene una gran desventaja frente a la globalización, frente a tantas cuestiones que se están dando y, pues, no le pueden hacer frente? El que no tiene un celular, una computadora y acceso al internet, pues, entonces, automáticamente tampoco tiene acceso a la educación. Y la educación sabemos que es un derecho. Y es un derecho de todos los ciudadanos. Pero, y entonces, y esa es la pregunta que yo me hago también. El 42,6 de los salvadoreños tuvo acceso a internet en 2019. Es decir, hay acá en El Salvador un 50% de personas... No, no es eso. ...no tiene acceso al internet. Ojo con ese dato, que yo creo que a nivel también de políticas públicas debe movernos. Por supuesto que no solamente eso, ¿verdad? Yo acá estoy presentando datos que fueron recogidos de estudiantes en formación docente. Y ya vamos a hablar del complemento. ¿Desde dónde acceden? Pues, la mayoría de su casa es del CIBER. Otro porcentaje, el 4,12 tiene que ir a la casa de los amigos, el 0,4 a la casa de un vecino, el 0,4 a la orilla de la calle, cerca de una ventana. Este tipo de respuestas me llaman mucho la atención porque uno se pone a pensar cuáles son las condiciones de seguridad de tener que moverse a la orilla de la calle, a qué horas las clases muchas veces son por la noche. Y, pues, estas son las realidades. Estas son las realidades de nuestros estudiantes que a lo mejor muchas veces no salen en una plana de periódico y que a lo mejor a veces se nos olvida discutir. ¿Y qué están usando nuestros jóvenes estudiantes? Pues, la mayoría, el WhatsApp. Y si no lo tienen, pues, digamos que es fácil tener una cuenta y ya la pueden usar. Otro porcentaje tiene Facebook, pero no todos. A mí, en esas cuestiones de los datos, yo siempre tengo esa tendencia a irme, ajá, no con las mayorías, sino con las minorías. ¿Y qué pasa? Que, aunque sean una minoría, es importante decir, muchos de ellos no tienen Facebook y tampoco es una obligación. Pero, ¿qué es lo que nosotros vemos en este mundo globalizado? Bueno, que la mayoría de información se mueve a través de estas plataformas. Las instituciones educativas, las instituciones de gobierno, etcétera, están dando información y prefieren ahora utilizar estas plataformas. Y la radio que también llega a los cantones, a los caseríos, pues, ya no es el medio de preferencia. Y podríamos decir, entonces, críticamente, que muchas personas, no solo nuestros estudiantes, pues, se están quedando sin el acceso a algo que es bien importante y es la información. Y lo que más utilizan ellos es eso, Instagram, luego Twitter y luego Snapchat. Y esto, esto es impactante. Cuando les preguntamos, ¿usted prefiere las clases cómo? Bueno, miren, el 65,4 prefiere las clases presenciales. La mayoría de nuestros estudiantes prefiere, bueno, ya vamos a hacer este estudio, vamos a hacer esta indagación a través del tiempo, vamos a ver si ya cambiaron su percepción, su opinión. Muchos de ellos, incluso nosotros, estábamos a la expectativa, bueno, entonces a lo mejor el otro ciclo regresamos ya a las aulas y pues, parece que no va a suceder así este ciclo o este año. Entonces, pero la mayoría no les gusta, bueno, a la mayoría les gustan las clases presenciales y hay un 11,4 que prefiere clases en línea y un 23,2 que dice, bueno, si es en línea o es presencial, no hay ningún problema. De las dos maneras yo me adapto. Pero sí, me llama mucho la atención cómo los estudiantes prefieren las clases presenciales y también los he escuchado, los he escuchado, ellos prefieren las explicaciones en vivo de los docentes, a veces les da pena, les da miedo abrir la cámara, abrir el micrófono y muchos de ellos se ven frustrados porque no pueden escuchar bien porque la señal, pues no, es mala. Y todas esas circunstancias a lo mejor lo llevan a decir, yo prefiero las clases presenciales. Les preguntaba, ¿cómo es el profesor que ustedes han sentido que en este ciclo, pues, ha sido bueno, ha sido un profesor positivo para ustedes? Y las características que mencionan tienen que ver primero, pues, con el conocimiento. No lo vamos a dejar por fuera. Un buen docente, a juicio de nuestros estudiantes, tiene conocimiento de la disciplina que enseña. Ese profesor también es disciplinado, es puntual, llega a sus clases puntuales, aunque sea en línea. Pero también ese profesor tiene una buena mezcla y una buena dosis de humanidad, de humanidad, de inteligencia emocional, de capacidad para interactuar con ellos, ¿verdad? Con sus estudiantes, tiene empatía, es entusiasta, es perseverante, es ingenioso, etcétera. Entonces, vemos nosotros cómo la carrera o lo que se necesita, se reclama del profesor, pues, es una variedad de cosas como lo que estamos viendo ahí, toda esa ruleta de situaciones. Esto es un homenaje para mis estudiantes, no los puedo presentar a todos, obviamente, por el tiempo, pero tengo un archivo de unas, no sé, serán unas dos mil fotos, no sé. ¿Cómo vivieron ellos este tiempo? Aquí tenemos un estudiante, ¿verdad? Obviamente, haciendo ahí tareas, los hermanitos de un estudiante. Les pedí también que me mostraran, me dejaron entrar a sus casas de esta manera, el espacio en donde ellos estaban estudiando y cómo tenían su refrigeradora ese día. Por supuesto que el tener acceso a los alimentos me puede dejar más tranquilo en la vida para poder hacer otro tipo de cosas. Y a veces se nos olvidan que esos son factores también que determinan la atención que yo pongo a otros elementos que no son los más básicos, ¿verdad?, en la vida. Y entonces aquí tenemos, yo les dije, como tienen, como estén en el momento, no se preocupen. Aquí tenemos más estudiantes, ¿verdad?, con su familia, aquí con su mini laptop. Un estudiante que pues a ratos me dice que tiene que estar cortando el cabello y por ratos está en la clase. Bueno, son situaciones que hay que comprenderlas y hay que dar la confianza para que nos las cuenten, ¿verdad? Y tratar de solventar. Aquí tenemos otra refrigeradora también con más productos, otro espacio, este es el espacio de trabajo en donde este estudiante pues realiza todas sus actividades que vemos que no es un espacio único y dedicado para eso. Ya, entonces estas son las realidades de muchos, 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 no solo en El Salvador, y aquí tenemos más. Hasta me mostraron que habían cocinado ese día, se cortó el cabello en cuarentena. Sus familias, aquí cumpliendo años durante la cuarentena, digo, celebrando el cumpleaños. Y también les voy a presentar uno de 250 testimonios. Dice este estudiante, teníamos un negocio de pupusería y nos dolió quitarlo porque muchas veces de eso pagamos los recibos y hace como una semana la paramos porque aquí en Juayuda han salido casos y se nos hizo triste y mi abuela nos ha ayudado a hacer ese negocio. Y ahora ella se frustra, se siente hasta estresada, se pone mal y así hay sentimientos encontrados. Muchas veces también de felicidad porque en la noche nos podemos reunir todos y reír y disfrutar como familia, pero en el día todo es más frustrante porque todos se ponen mal y muchas veces no podemos controlar los sentimientos y por eso es difícil lo que sentimos y pues sabemos que un día se acabará esto. Yo lo que les digo como familia es que debemos afrontar las cosas a sabernos tranquilizar y controlar nuestros sentimientos. Textual, como lo dijo la estudiante y pues yo tengo muchos audios también ahí. Por ejemplo, fíjense que me está fallando ahorita el audio y ustedes pueden ver acá que estoy reproduciendo, pero no lo van a escuchar bien y por eso ya no voy a continuar. Este era otro audio, ¿verdad? Pero varios de esos audios ya los hemos podido procesar. Esta es una investigación que está ahorita en proceso, pero lo quería presentar este día. Entonces varios de esos ya los hemos podido transcribir porque preferimos que el alumno hable en vez de que lo escriba. Sale diferente, entonces después se hace la transcripción y estamos en proceso. Pero mi micrófono, no sé qué le pasó, de pronto empezó a fallar desde hace un rato. Bueno, y entonces no olvidar que estamos hablando acá de implicaciones, ¿verdad? En la formación docente y que les decía yo que no tengo la verdad última al respecto, pero ¿cómo lo consigo entonces cuando me pongo a reflexionar? Bueno, que la formación como principio y fin de la acción pedagógica y desarrollar una pedagogía desde la transdisciplinaridad, desde el pensamiento complejo como exige el momento actual. Y quiero que nos concentremos en esta pintura y voy a hablar un poco de lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y de estos conceptos, por ejemplo, de transdisciplinaridad y de pensamiento complejo. Y pues en la universidad secular, en la que todos nosotros hemos asistido y nos hemos formado y nuestros estudiantes que están acá, que se están formando, también pues a ratos parecen, nuestras carreras parecen auténticas cajas negras, nos formamos como licenciados en educación, ingenieros en TAN, doctores en medicina, y a ratos nuestro cerebro, queremos nosotros convertirnos en ese cerebro especializado, cerebro de doctor, cerebro de ingeniero, cerebro de licenciado, y bueno, a veces hasta si nos equivocan por ahí con los títulos nos molestamos, ¿verdad? Porque tiene que ver con ese pensamiento, quizás del siglo XVIII, que nos lleva a creer que la especialización es lo profundo, es decir, mi especialidad como docente, y que lo general es lo superficial. Y vean que muchas veces en la formación docente nos encontramos con estudiantes que nos dicen, mire, y a mí me ha pasado, mire, y a mí esta materia, cuando es materia de sociología, cuando es materia de filosofía, educación y sociedad, de sociología y la educación, mire, y a mí esta materia de qué me va a servir. Esto conmigo no va. Lo que va conmigo son los números y en eso soy bueno, y además esto ni me interesa. Que ya a mí me lo han dicho en pocas ocasiones y no crean que me he ofendido, al contrario, he agradecido esa muestra de sinceridad, porque pues uno también puede hablar desde su pasión y desde sus conocimientos y dar una respuesta. Entonces vemos que esa posibilidad de abrirnos al mundo, a la realidad, pues se ve sesgada. Y que es además imposible partir la realidad, la realidad tiene matemáticas, la realidad tiene biología, tiene sociología, tiene filosofía, nuestra práctica docente está impregnada de todos los elementos de la realidad. A rato nosotros la partimos ahí con fines didácticos, pero no significa que nosotros no podamos aprender de cada una de las cosas y ayudarnos entre colegas. Entonces para desarrollar el proceso educativo necesitamos de profesionales en otras áreas, por supuesto. Necesitamos de una cantidad de áreas porque estamos ayudando a formar a un niño, a una niña, a un futuro docente, que no es cualquier cosa. Y también acerca de la complejidad, que no significa lo complicado. Y porque a veces también en las aulas nosotros le decimos a los estudiantes el primer día, es que esto es complicado, pero ya les vamos metiendo miedo. No hay nada complicado en la vida. Hay que pensar también de esa manera y que no es ingenuo pensar así. ¿Verdad? Pero hay elementos que son complejos. ¿Y qué significa eso? Que hay que dedicarles tiempo, que hay que dedicarles de nuestra disciplina de trabajo, pero que se pueda realizar. Y entonces el pensamiento complejo es una estrategia de pensamiento que no debe ser ni reductiva, ni totalizante, sino más bien reflexiva. Entonces ese profesional que dice que yo tengo la verdad completa, pues no, ¿verdad? No tenemos toda la visión porque es imposible. Las visiones se van complementando con otros pensamientos, con otras culturas, con otras experiencias de vida. Entonces nosotros en la vida somos como esta persona que ustedes ven ahí, o somos unas personas que nos gusta avanzar, o somos unas personas que nos gusta más bien quedarnos quietos con lo que ya sabemos y con lo que pensamos. Y ese es el transhumante, ¿verdad? El que le gusta caminar. Y la universidad, y no solo la universidad, los puestos de trabajo, la historia de la humanidad misma, Platón, allá con el mito de la caverna, pues también nos hacía esa, y como yo lo entiendo, ¿verdad? Para aplicación en este momento, esa reflexión de cómo a veces el intentar ir por los conocimientos también nos puede traer a uno que otro problema. Entonces la formación es lo que queda. Es el fin perdurable. Y esa formación tiene que ver con los conocimientos, con las habilidades, pero todo modelo, toda estrategia es válido y es potente cuando contribuye a la formación humana del alumno. Y una cosa que yo quiero mencionar acá, y que siempre lo he dicho nosotros, los que nos dedicamos a la tarea educativa y los que están en formación, somos muy valiosos. Somos muy valiosos para esta sociedad porque estamos ayudando también a formar a esas personas, a esos seres humanos, y que a veces nosotros no nos damos cuenta de esa valía que tenemos, o de esa valía que tiene nuestra profesión. Obviamente un niño y una niña no se forma solamente con lo que nosotros les decimos. Tiene un influjo de situaciones que muchas de ellas nosotros como profesionales no las podemos controlar, ¿verdad? Pero es importante que sepamos cómo el ser humano se va formando, ¿verdad? En su contexto, en su cultura, y el ser humano es así de moldeable. Entonces también nosotros tenemos una partecita ahí en la que podemos influir. ¿Y cómo se concreta eso? Bueno, se concreta en el currículum, pero intentar, y digo intentar porque ya ven lo que decía por allá en la reflexión al inicio, a veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no hay moldeamiento exterior. Y yo creo mucho en esto, no hay moldeamiento exterior. Pero ¿cómo trabajar sin ir más allá de lo que nos corresponde, sin ir además con unas imposiciones? Y yo mencionaba anteriormente cómo es que nosotros, y cómo es que todo lo que está alrededor puede formar a un niño. Algunos ejercicios de clase que los tengo muy presentes, porque siempre me ayudan a estar pendiente de no equivocarme tanto. Todos nos equivocamos. A veces les pido a los estudiantes que le digan a alumnos, que le pidan a niños que apenas están empezando la escuela, y otros que ya están en primer, segundo grado, que les hagan un dibujo. Pero un dibujo de la escuela y no les den más indicaciones. Denle una página, denle en colores, y díganle hágame un dibujo de la escuela. Y con Francesco Tonucci, un día de estos que yo estaba leyendo ahí a Francesco Tonucci, entonces se me ocurre esta idea del dibujo. Y entonces cuando los estudiantes llevan estos dibujos al salón, o sea, a la universidad, nos encontramos con algunas regularidades muy interesantes. Por ejemplo, ¿verdad?, algunos patrones. Los niños que apenas van empezando su escolarización, dibujan de muy distintas maneras. Algunos dibujan como que si fueran un dron, como que están por encima de la escuela, con matices, con colores, muy divertidos, se atreven a mezclar, hacen arcoíris en sus dibujos, hacen de todo tipo. A medida que el niño se va escolarizando, y de esto yo sé que muchos han leído, pero que ya lo hemos hecho en el salón de clases, y bueno, es lo que nos ha resultado. Y entonces, a medida que va avanzando en la escuela, sus dibujos empiezan a presentar patrones. Es decir, la escuela casi todos la dibujan con el triangulito y con casi los mismos colores. Ya el niño pues ya no dibuja árboles rosados, árboles morados, todos los árboles son verdes, de tronco café, y así. Entonces, ¿cómo traigo yo a colación este ejemplo? Porque es muy cierto cómo el niño se va dejando influenciar sin saber, ¿verdad? Si ese influjo que tiene de información, muchas veces no es consciente. La mayoría de las veces no es consciente. Otra vez yo hice un experimento, una indagación, una indagación, y yo le dije a mi hija, mira a estas personas que están acá. Yo busqué en internet, lo voy a confesar, busqué en internet que decía personas feas, en internet, así en Google. Entonces, ella tenía como tres años, y le digo, hija, ¿qué es lo que usted ve aquí? ¿Cómo son estas personas? Miren, en Google aparecieron personas así, sí, con unas caras así, y toda la cuestión, y ¿saben qué dijo mi hija? Dijo, qué lindo, qué lindo. Si yo le hago nuevamente esa pregunta a mi hija, que tiene que ver con el sentido del estético, seguramente ella no me va a contestar lo mismo. Miren la fuerza que tiene la cultura, lo que nosotros le vamos enseñando, todo lo que está a su alrededor. Y así como ese niño, esa niña, pues también nosotros, ¿verdad? Como profesores, tenemos, tenemos nuestra cuota, solo que no nos lo van a decir, no, no es una cuestión que nos la digan directamente, pero por eso, ayer mencionaba la maestra Eugenia, cómo es que debemos tener cuidado en los aspectos más básicos, desde nuestra presentación, hasta todo lo demás. Voy a seguir. Y esas dimensiones, ¿verdad? Desde la pedagogía, la pedagogía como una ciencia que teoriza. Ahora, ¿cuál de esas teorías nosotros tomamos? O si hacemos un híbrido de esos, esa es otra cuestión. Y la teoría, nosotros sabemos que es un supuesto, y un supuesto que además no tiene implicaciones universales, que nosotros las vamos probando, pero de una manera, se esperaría, que de una manera consciente. ¿Y qué elementos debería tener esa dimensión de aquellos estudiantes? Que no nos olvidemos, que estamos hablando de aquellos estudiantes, que muchos de ellos no tienen acceso a las tecnologías, que tienen miedo a usar las tecnologías también. Tiene que ver con la universalidad, dejar atrás el relativismo cultural, que nosotros somos los mejores, que nuestra cultura es lo mejor, la autonomía, que significa emanciparse respecto a factores externos, y que tienen que ver con la autorregulación, la autodeterminación, también como derecho. Y por eso yo decía anteriormente, no es obligación que el alumno tenga Facebook, pero porque es parte de su autonomía, si él quiere o no quiere. Otra cuestión que tiene que ver con la inteligencia, y que no lo veo acá como una cuestión biológica, ¿verdad? Determinista, porque muchos, incluso en educación, pues consideran, o ven la inteligencia, la toman de una forma determinista. Entonces tú sí vas a poder, y tú no vas a poder, hacer determinadas cosas, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver también en su escala histórica, y en su escala individual. ¿Para qué le va a servir al estudiante que trabajemos en estas cuestiones de la inteligencia? Pues para resolver problemas, para tomar informaciones, que tenga y que pueda resolver problemas. Y todos, todos, independientemente de una calificación, de una PAE, de lo que sea, pues tenemos inteligencia, y tenemos la posibilidad de resolver los problemas de la vida, y de eso es que se trata. Entonces la educación va más allá, va más allá de los simples conocimientos, por sí, ¿verdad? Que no tienen una intencionalidad directa, que nos pueda servir para los problemas de la vida. Y también tenemos un aspecto de diversidad integrada, que es la toma de conciencia de la condición común de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque en las escuelas muchas veces estamos tan preocupados por aprender el ABC, o sea, todos los conocimientos, que se nos olvida, ¿verdad? La parte de cómo nuestros estudiantes interactúan con su grupo más cercano, sus propios compañeros, que se aprendan a ver como hermanos, no solamente como compañeros, sino como hermanos, como personas que están ahí en el mismo barco, haciendo la misma lucha, etcétera. Entonces, provocar. Y la última parte, que es el afecto, que ya ayer lo decía mucho la maestra, que tiene que ver con la calidez humana. ¿Por qué? ¿Por qué la calidez humana? Que no digo yo que el maestro es el amigo, no sé si puedo usar ese concepto, no estoy muy segura, pero sí de la calidez humana, que tiene que ver con qué. ¿Con qué? Con que el profesor es capaz de mover en el estudiante, pues, sus comentarios, de que el alumno le pueda decir, ahorita yo no puedo hacer esto por tal y tal situación, y resolver las situaciones. No en una posición lastimera, ¿verdad? Sino en una posición de inteligencia, de saber resolver las situaciones. Y el gran maestro, Paulo Freire, ¿verdad? Que hablaba de la teoría, bueno, bueno, de la libertad, de la humanización, de la emancipación del individuo en los años 60, 70, 80, y que tiene validez ahora. Y mucha más. Y mucha más. Y entonces, decir, enseñar es mucho más que transmitir conocimientos, porque es una práctica horizontal, ¿verdad? Y muchos se insisten, la escuela, entre comillas, moderna, de dejar atrás las prácticas verticales, en donde el profesor, lo que hacemos en ese momento es nada más que el estudiante nos tenga miedo, y alguien, el cuerpo reacciona, y por eso es que hablamos de las emociones, porque el cuerpo reacciona. Entonces, ¿cómo reacciona usted cuando tiene miedo? ¿Cómo reacciona? Entonces, como que ya no es una cuestión de que, ay, no es inteligente la persona. No, no es eso, que en condiciones normales no reaccionaría de esa manera. Entonces, ojo con esa cuestión de las emociones en los estudiantes y en nosotros mismos. Bueno, tal vez más de alguno de ustedes recordará su primer día frente a los alumnos, no sé si les dio miedo y cómo actuaron, no sé si temblaban un poco o temblamos un poco. Y Freire, pues, habla de esa respuesta a la escuela del siglo XVIII, XIX, algunos le llaman escuela tradicional, otros no, bueno, algunos dicen no hemos superado la escuela tradicional, y quizás en algunas cosas no la hemos superado, en otras pues son nuevas realidades, y entonces, en este dibujo de Prato, Francesco Tomucci, pues hace un retrato de esa escuela tradicional, en donde nosotros agarramos a los niños para vaciar ahí los contenidos, sin ocuparnos de los otros aspectos humanos. Yo no estoy diciendo que los conocimientos no sean necesarios, quiero decir conocimiento, datos, fechas, todo eso, por supuesto que nos sirven, nos sirven para tomar decisiones, pero que lo que nosotros estamos haciendo en las universidades se llama formación, y que la palabra formación implica mucho más que conocimientos. Y hace como dos ponencias, no sé, uno de los colegas estaba diciendo, nosotros damos clases, o sea, enseñamos, enseñamos, así como nosotros nos han enseñado, o sea, nosotros repetimos, son los patrones, el moldeamiento que nos hacen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tipo de profesores queremos ser? ¿Qué tipo? En estos modelos afines a la globalización, ahí ustedes pueden leer, pueden leer estas respuestas que da Francesco Tonucci, ya voy a dejar la presentación en el chat, ya casi al final, para que ustedes lo puedan tener si lo necesitan. Y entonces, en estos modelos afines a la globalización, ¿por qué? Y bueno, Freire también hablaba de esto, ¿verdad? De los aspectos políticos e ideológicos intrínsecos en nuestra práctica docente. Ahora, si nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, es todavía peor, todavía peor, pero claro que en toda práctica pedagógica, están cualquiera de los elementos de la realidad, elementos económicos, políticos, ideológicos, sociales, y de todo tipo, porque la realidad, ya decíamos, no se puede partir. Y entonces, en esta sociedad del conocimiento, que así se le llama, pero, sociedad del conocimiento, con el 50% de la población sin acceso a, ¿verdad? Bueno, pero, ¿y las bibliotecas? No sé, en sus países, acá las bibliotecas son un lujo, son un lujo, no tenemos bibliotecas, no tenemos acceso al internet, y entonces, ¿de qué se nutre el salvadoreño promedio? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, caemos en el peligro, de adoctrinar, más bien, y de condicionar, y yo la otra vez estaba por ahí, en una formación, y escuchaba, en una formación para maestros, y escuchaba mucho la palabra programación, y me asusté un poco, tengo que, buscar más información, ¿verdad? pero hablaba mucho de lo que nosotros deberíamos hacer con los alumnos, y utilizaban el concepto de programación, ojo con esas cuestiones, ¿verdad? porque nos podrían llevar a una situación equivocada, ¿y qué es lo que ven nuestros alumnos? pues la mayoría ven Google, YouTube, el salvador.com, la prensa gráfica, la página.com, el diario 1, el lib.com, no sé qué es, Netflix, etcétera, ¿cuál de estos 20 top, de las páginas o website más visitados en El Salvador, es educativo? Bueno, por acá Wikipedia, digamos, donde buscan información los estudiantes, y ya, murió. Entonces, este es el consumo, anteriormente había dicho, ¿qué es lo que consume? Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, este aprendizaje virtual, no debe entenderse como transponer, o una transposición del contexto externo a la mente del alumno, sino como un proceso de reconstrucción. Al final de todo esto, una cuestión muy importante es, ¿estamos utilizando las computadoras? Sí, ¿necesitamos mejor conexión wifi? ¿Necesitamos que la mayoría de la población tenga acceso a los recursos tecnológicos? Sí, pero ese no es el sentido de la educación. La educación va más allá, porque la educación es un proceso de formación, y un proceso de formación del ser humano en todas sus dimensiones, en su parte cognitiva, en su parte emocional, de cómo relacionarse con los demás, etcétera. ¿Y qué encontramos? Que lo válido hoy es el pragmatismo pedagógico. La famosa programación que les estaba mencionando, el adiestramiento, en preocuparnos más de cómo usar el Meet, y qué fondo de pantalla ponerle, y qué background ponerle, ese es el adiestramiento, ¿verdad? Que es lo que realmente tiene sentido. Pero esto, la tecnología no nos resuelve los problemas, ni didácticos, ni epistémicos, ni éticos, que son los que hemos estado mencionando. Y cómo el personal docente debe, y yo le agregué, debemos decidir si el acto educativo, pues va a contribuir a que los estudiantes logren el pensamiento crítico, reflexivo, y que sean sujetos de su propia historia. Que eso es algo muy complicado, así es, eso es algo complicado y muy difícil de lograr, pero no es un imposible. Nosotros lo podemos ir trabajando siempre y cuando seamos conscientes. Hace poco estaba leyendo una frase que, del libro La construcción social de la realidad, que decía, empezar a valorar, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, es como querer empujar el coche que uno mismo conduce. Eso es poner en remojo la praxis pedagógica, porque es que no nos gusta que nos digan, mire, nos equivocamos en esto, no sé qué, la autocrítica a veces, pues no es una de nuestras fortalezas, pero eso es lo que corresponde. Y entonces, ya para ir finalizando, la reflexión del romper con el verticalismo, nos da miedo a veces, porque por supuesto que estamos acostumbrados y venimos de una escuela, de una formación en donde las normas son bien claras, rígidas, y sabemos que quién tiene el poder y lo entendemos de esa manera. La otra es una pregunta que dejo aquí planteada, ¿por qué no establecer una intimidad necesaria entre los saberes curriculares y la experiencia de los individuos? Saber bajo qué contexto están ellos, y de ahí tomar esos conocimientos que nos van a ayudar. Después de todo, es tan inteligente una persona como otra, en diferentes cosas, en diferentes, a nosotros nos gustó siempre la pedagogía, la didáctica y la enseñanza muy bien, esa es nuestra área. Otra persona es muy buena cultivando, es muy inteligente también. Nosotros cultivando no haríamos, yo no haría nada, no sé ustedes. Y lo otro, es posible realizar una mezcla entre lo que el modelo educativo persigue y la realidad del estudiantado, que esos son procesos mucho más complejos, porque tienen que ver, miren, con reuniones entre docentes, entre autoridades de las universidades, cómo es la realidad de nuestros estudiantes, cómo podemos hacer entonces que ese pensum, que ese programa de estudios, esté lo más cerca de eso, lo más cerca, lo más que se pueda, y revisarlo constantemente. Bueno, hasta ahí llegan mis reflexiones, yo les voy a dejar la diapositiva, y acá el código QR, lo va a llevar directamente a mi página de Facebook, de Twitter, de YouTube, a mi correo electrónico, y mi teléfono, y WhatsApp. Así que ahí se lo voy a dejar, con toda la información, y pues, hasta ahí me quedaría, maestra Eugenia. Muchísimas gracias, maestra Trejo, por esta ponencia tan interesante, gracias por los aportes que nos ha brindado, nos ha presentado la realidad, que están viviendo, tanto docentes como estudiantes, en este tiempo de confinamiento. Ahora, vamos a tener la siguiente dinámica, hay un chat que está activo, hay algunas preguntas que han estado realizando, que esa la vamos a estar realizando también a la maestra Trejo, pero también vamos a tener la oportunidad de poder realizar preguntas, en vivo y en directo. Si les parece, vamos a ir solventando primero las preguntas que están en el chat. Maestra Trejo, en este caso le están preguntando, la deserción escolar durante el confinamiento, en este caso será un efecto mayormente por las complicaciones económicas o por el desánimo de los estudiantes al no comprender de la misma forma las clases virtuales. Y la otra consulta que va relacionada también a deserción escolar es que sería bueno conocer cuál ha sido la deserción escolar en este tiempo de confinamiento, ya que esto ha traído muchos estragos a nivel económico y educativo. Es su tiempo, maestra Trejo, para dar respuesta. Gracias, Xiomara. Esa pregunta o esos resultados no los presenté acá porque ya ven ustedes la cuestión del tiempo, pero también le preguntaba yo que si usted no estudia el siguiente ciclo, ¿por cuál de esas razones? Si ponía ahí la parte económica y la cuestión de acceso y pesa más lo económico, pesa más lo económico que las cuestiones relacionadas al acceso, o sea, las tecnologías. Si bien es cierto, cuando nosotros le preguntamos, mira, ¿a usted le gusta? Mira, a mí no me gusta, pero yo quiero estar acá. Yo quiero graduarme y yo tengo el apoyo, tengo un trabajo y yo puedo pagar esto. Entonces voy a continuar. Entonces creería yo que pesa más la parte económica que la parte del desánimo que sí existe. Hay muchos estudiantes, ya vimos ahí en los resultados, que es una muestra muy pequeña, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay muchos estudiantes que les desagrada recibir clases en línea. Es una realidad. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, la otra respuesta, sí, no la conozco. Tengo que ser muy sincera, porque no tengo yo datos oficiales, por ejemplo, de las universidades, de cuántos han desertado y todos estos datos, no los tengo. No me atrevería a hacer un juicio al respecto. Muy bien. Sería interesante para futuros estudios poder abordar esos puntos que están mencionando. Gracias, maestra Trejo, y gracias a Xiomara Alfaro y a Isabel Rosa, que han consultado. Ahora bien, ya no tenemos preguntas en el chat, pero sí, muchas felicitaciones para la maestra Glenda. Gracias, maestra Glenda, por todos los aportes que ha brindado y la gente está muy contenta. Hay muchos estudiantes suyos que han comentado aquí en el chat. Está muy alegre, dice y orgulloso que es su docente y que siempre es excelente para las presentaciones de exposiciones de investigación. Qué bueno. Sus colegas también de la Universidad de Sonsonate han participado y otros también que la están felicitando. Y pues bueno, ya que no hay por el momento preguntas en el chat, pero si usted quiere, la escribe, y yo por ahí la voy a estar leyendo, abrimos el espacio para que en vivo y en directo puedan dirigirse a la maestra Glenda, tanto para dar comentarios como para hacer alguna consulta. Adelante. Buenas tardes. Licenciada, felicitarle realmente una ponencia bastante, bastante interesante que me ha hecho recapacitar acerca de la forma en la que hay que tratar con algunos estudiantes, comentarle que yo trabajo en un centro escolar donde no hay acceso al internet, no tienen computadora, los teléfonos celulares son, no son tan modernos, por lo tanto no nos podemos conectar en una videoconferencia, así como ahora, y las técnicas a utilizar para poder hacer llegar la información a estos chicos, se nos ha vuelto bastante difícil, pero gracias a lo que usted ha expuesto en esta ocasión, como que me va abriendo nuevas ideas para poder llegar a ellos. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias maestra, yo no pude ver el nombre de quien está hablando. Sandra Rosales, sí, soy alumna del abuso también. Gracias, gracias maestra. Bueno, comentarios, maestra Glenda, de sus estudiantes, qué alegría, qué alegría tenerlos de asistentes, de apoyo en estos eventos. ¿Quién continúa? ¿Quién toma la palabra? En el chat están muy contentos, excelente ponencia y licenciado, muy interesante, los aportes presentados. ¿Alguien que quiera participar, brindar un comentario de algún punto que le movió mucho? Buenas tardes. Buenas tardes. David, anda ya, participa. Primeramente, felicitarle licenciada Trejo por esa ponencia tan significativa y la verdad que cuando usted hablaba del punto de que cuáles son las redes sociales que los estudiantes o en teoría los jóvenes y muchos de nuestros estudiantes están utilizando. Y me recuerdo que cuando ya llevábamos quizás unas tres semanas de confinamiento, en mi práctica docente, yo se me solicitó seguir apoyando a una docente de ciencias naturales en el área virtual. Y la verdad fue una experiencia bien bonita por dos razones tanto positivas como negativas. Y quizás una de las cosas que yo aprendí es que los estudiantes no están enfocando y no se están focalizando en el estudio. Quizás la mayoría de docentes se están esforzando, la mayoría de docentes están teniendo las diferentes estrategias metodológicas para poder llegar a los estudiantes, pero muchas veces son los estudiantes los que no quieren dar el paso. Y es lamentable que muchos padres de familia incluso no están apoyando todas las metodologías que los docentes están teniendo en este tiempo de COVID. y hacíamos un pequeño estudio, un pequeño diagnóstico casi similar al que usted ha realizado e intentamos realizar clases virtuales desde Google Meet y de los 35 alumnos, por ejemplo, de un octavo grado solo se conectaban 21 o menos. De un séptimo grado eran casi 40 y solo se conectaban 15. Y cuando nosotros escribíamos directamente, por ejemplo, a WhatsApp, a Facebook, todo el mundo estaba conectado, todos los alumnos padres de familia estaban conectados, pero datos para una clase virtual pues no tenían. Entonces era como un contraste, ¿verdad? Porque están en teoría desperdiciando con estados, con cosas que no son tan significativas su datos, su internet y a la hora que teníamos las clases pues nadie respondía que no había señal, que no teníamos datos, que una recarga era muy cara, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó mucho esa parte y gracias, licenciada. Gracias, David, uno de nuestros estudiantes muy, muy activos, ¿verdad? Siempre muy pendiente de todo. y pues esta es la realidad que el doctor Germán quiere participar, maestra Glenda. ¿Cómo no? Gracias, licenciada Glenda por la ponencia muy interesante. Yo me atrevo a asegurar, creo que con un margen de error, bajo, de que la radiografía que usted presenta, doctora Glenda, el programa de investigación es una radiografía de casi todos los países de América. Yo soy profesor de educación superior y también soy profesor de educación superior y lo que usted plantea se está viviendo en Colombia. Una brecha digital tremenda, una carencia de logística para que nuestras familias, nuestros estudiantes tengan acceso a las clases. Yo no sé, yo creo que ha sucedido en otros países, me ha sucedido a mí que un padre de familia, una madre de familia me llame, me diga, vea, profesor, su hijo, mi hijo no entra a la clase hoy porque yo tengo cuatro hijos y los cuatro hijos están asistiendo a la clase con un mismo celular y entonces hoy le tocó el turno a la niña porque está en tal grado pero la otra semana sí le entra a la clase en un niño. Por ese lado, algo muy particular y especial es que los gobiernos han tratado de ser una realidad, de tapar una realidad con el problema de la carencia de logística de los hogares para aprender las claves virtuales. Esa realidad que usted presenta es una realidad muy interesante que no es la que no está en los países de la comunitaria del continente. El doctor Anaya que acaba de participar